Filas de hasta tres horas se registraron en el último día para realizar la revalidación de tarjetas de circulación y licencias de conducir con el decreto para condonar el 100% en recargos y multas estatales. En las instalaciones de recaudación de rentas estatales, la fila de vehículos registró una distancia de media cuadra sobre la calle de los héroes. La principal solicitud era para revalidación de tarjetas de circulación y revalidar la licencia de manejo. Con información de Gerson Martínez e imágenes de Víctor Medina para lacrónica.com